¿Qué es Bionpress? Bionpress es una plataforma tecnológica que recomienda el precio óptimo teniendo en cuenta multitud de factores. Utilizamos una tecnología basada en Big Data y con un potente algoritmo basado en Machine Learning va aprendiendo tanto del pasado como las ventas que va haciendo el hotel en cada momento, teniendo en cuenta también la demanda, los precios de los competidores y, en fin, muchísimos otros factores y recomendamos el precio óptimo y lo publicamos en sus diferentes plataformas de venta como es Booking, Expedia, TripAdvisor, etc. Soy Rubén Sánchez, CEO y cofundador de Bionpress. Bionpress es una compañía tecnológica que se encarga de ayudar al hotelero a proponerle y actualizarle el precio que tiene que vender todas las habitaciones del hotel, porque sabemos que si el hotel vende sus habitaciones muy caras deja habitaciones por vender y si las vende muy baratas deja dinero de ganar. Por lo tanto, su gran problema es conocer el precio exacto en cada momento en todas las habitaciones que tiene el hotel. Este año, por ejemplo, hemos crecido. Empezamos con 30 personas, ahora somos 50 y queremos acabar el año con cerca de las 70 personas. Entonces, es un proyecto muy ambicioso y donde tenemos que trabajar muy duro porque la competencia es feroz. Tenemos que hacer el mejor algoritmo, que aprenda y que recomienda lo mejor y afrontando nuevos retos porque la industria turística también es muy dinámica y tenemos que recomendar ya no solamente el mejor hotel, el mejor momento, el precio óptimo en cada momento, sino también a cada persona. Por lo tanto, ahora el reto está en conocer quién está reservando en cada momento el hotel para conocer su perfil, identificar cuáles son sus gustos y preferencias y le recomendar el mejor producto y el mejor precio para que esa persona contrate al hotel en las mejores condiciones, evidentemente, que le interesen al hotel. Nuestro reto es ser el mejor revenue management system en el argoto hotelero, es decir, el software que gestiona los ingresos del hotel, el mejor revenue management system del mundo en tres años. Por lo tanto, competimos con empresas americanas, hindúes y necesitamos del mejor talento y sobre todo gente que esté comprometida con la compañía, muy orientada a la innovación, que sea que crea en el proyecto, puesto que necesitamos gente que no rote, puesto que le formamos en tecnologías muy avanzadas y necesitamos que estén con nosotros mucho tiempo y junto con este equipo ojalá que podamos conseguir el gran objetivo como empresa y gracias al parque esperemos lograrlo.